Salsa del Primo, Salsa del Primo Salsa del Primo, Salsa del Primo Raza, Raza estoy feliz de esta mención porque es el patrocinador por el cual iniciamos las pijamadas me acuerdo que cuando las pijamadas eran en la casa este, el gerente de Salsa del Primo me dijo, ¿por qué no vas a hacer una producción más en serio, más en forma? porque cuesta lana, porque hay que tener cámaras, camarógrafos y todo ese rollo y cuesta lana, y entró de patrocinador por un tiempo, ellos sus tiempos lo sabrán, salieron un tiempo luego ya regresaron, Raza estoy feliz de anunciar Salsas del Primo y ustedes saben que las Salsas del Primo son, es un ícono de Monterrey uno piensa en Monterrey y piensa en la Salsa del Primo por eso el personaje lo notas así como norteño, bigotón más de cuenta que es tu primo, es más, le atinaron pues es Salsas del Primo, un personaje así medio norteñate el primo que hace salsas mamalonas y somos más que Salsas del Primo quiere que todos y todas disfruten un sabor único, casero y delicioso en todas las comidas como es la Salsa del Primo para añadir ese toque tradicional, casero y mexicano que solo te da Salsas del Primo recuerda que también tenemos todo tipo de Salsas tenemos la Salsa verde, la Salsa roja, la Salsa guacamole la taquera, la habanera verde, la habanera roja y la cremosa pero también tenemos algo muy importante, sabes que yo los uso diario los sazonadores, uno anda batallando de repente que le llaman los de la carne asada el RUB el recubrimiento de la carne asada, el RUB hice un RUB con salsa de grano, no sé qué y andan inventando para que inventen Raza Salsa del Primo ya tenemos los sazonadores para que le des un gran sabor a todas tus recetas el Sazonador Faja USA si quieres que tu carne sepa como la gringa pues aquí está el Sazonador Faja se me traba la lengua va el Sazonador Faja USA tenemos el Sazonador carne asada tenemos el Sazonador pimienta y limón que ese te sirve no solamente para sazonar carne sino también unas bebidas, hay unas bebidas que le echas precisamente el que tenemos nosotros, la bebida de tomate con este Sazonador y le echas cerveza y queda una bebida espectacular entonces ya sabes que es el Sazonador pimienta, limón y el mezquite luego uno quiere el sabor mezquite pues ya lo tenemos embotellado el mezquite compramos tres hectáreas de mezquite la madera, la deshidratamos, la molemos y la pusimos no es cierto, no es cierto no sé cómo lo hagan yo no sé cómo lo hacen porque si lo supiera pues imagínate yo haría salsas y las vendiera a los sazonadores ellos tienen especialistas haciendo todos los sazonadores y salsas para que tu comida, tu carne asada sepa deliciosa acompaña tus salsas favoritas y sazonadores para tu carne asada este fin de semana vas a tener una reunión llévate tu kit de salsas con sazonadores y vas a quedar como el rey de la carne asada síguenos también recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras como Salsa del Primo sabes que Deris habías de bajar la cumbia del Primo la cumbia del Primo para fondear a partir de la otra semana por favor porque es una cumbia que ya me sacaron de la duda la compuso Kevin Show y le ayudó en los arreglos Elías Medina intervinieron un montón de personajes ya los hicieron hasta un video en caricatura entonces no te pierdas la cumbia del Primo la letra es de Kevin Contreras y Valero el productor no manches ah ok y los los que cantan los que cantan son Brincotieras Elías Medina Sagar Tito el Ranchero y Kevin ok hablé así pausado porque me está soplando Diana me ha dado todo esto ok raza entonces ya lo sabes síguenos en todas las redes sociales como Salsa del Primo para que estés al tanto de lo nuevo que tenemos para ti Salsa del Primo verdaderamente caseras aplauso para Salsa Salsa del Primo señores que por cierto vámonos compadrito lo hago con todos mis invitados ustedes también les voy a hacer un kit de Sazonadores y Salsas a su gusto se lo llevan a su casa lo prueban nada más háganme el favor y ustedes también háganme el favor si ustedes hacen alguna alguna carne asada o alguna alguna comida utilizando Salsas o Sazonadores del Primo que etiqueten a Salsa del Primo pásanos la receta queremos saber que estás haciendo con nuestro producto igual para ustedes vamos a aprovechar que nos vas a hacer ese regalo para el domingo hacer una carnita porque vamos a festejar mi compadre cumpleaños ayer ayer cumpliste cuantos deja calcularte la edad cuantos le echas cuantos le echas no hombre fácil fíjate nada más es que como eres morenito eres tragaño analizándolo eres tragaño de los que yo te diga vas a decir tengo 10 más o 5 más yo creo que tienes 40 45 cuantos tienes 51 a huevo morenito el look que trae de chaborruco ok perfecto entonces carne asada el próximo domingo se celebran de tu cumpleaños y llevamos Sazonador del Primo y Salsas del Primo ¿te parece? y los etiquetamos Salsas del Primo verdaderamente caseras